Hola, yo soy Arturo Larraín y hoy día voy a hablar sobre la innovación. Un tema muy importante últimamente porque está muy involucrado en las industrias y en las empresas, ya que es lo que permite a estas distinguirse unas de otras. Bueno, tenemos 10 tipos de innovación. En primer lugar está el modelo de ingresos, que busca conocer las necesidades de los clientes para poder suplirlas. Luego está la red de contacto, que busca capitalizar sus fortalezas y aprovechar activos de otras. En tercer lugar tenemos la estructura organizativa, que busca organizar la empresa de tal forma que se genere valor en los productos y en los servicios. Luego tenemos los procesos, que se trata de todos los procesos de producción, donde se le agrega valor a los productos. La cadena de valor está muy presente acá. Luego tenemos los rendimientos o productos, que se trata de los productos nuevos en el mercado que se lanzan. Luego tenemos los sistemas o plataformas, que se busca encontrar conexiones de distintos productos entre ellas para suplir necesidades a una mayor escala. Luego tenemos un servicio, en donde se mejora la experiencia del consumidor. Lo mismo pasa un poco con los canales, pero acá se especifica qué es en la compra, en el periodo de compra, cómo es mi experiencia como consumidor. Luego tenemos la marca, que se trata de la identidad de la marca, por qué yo me acuerdo de esta marca. Y en último lugar tenemos el Customer Engagement, que se trata de suplir las necesidades e involucrar al consumidor en la empresa. Bueno, tenemos dos ejemplos de innovación en distintos tipos de innovación. Primero tenemos McDonald's, una empresa que yo creo que todos conocemos, en donde el tipo de innovación que existe acá es procesos, ya que en McDonald's el tiempo desde que yo hago mi pedido hasta que me llega es muy corto, lo que le agrega mucho valor a sus productos. De hecho, el promedio en el que está listo tu producto desde que lo pediste son 90 segundos, lo que busca suplir la necesidad del ahorro del tiempo en los clientes. Y tenemos LipiGas, una empresa chilena, que está presente acá el rendimiento o productos, este tipo de innovación, ya que LipiGas sacó un cilindro de gas que es un 55% más lineal que los cilindros de acero, es amigable con el medio ambiente, al ser translúcido puedo ver cuánto le queda de gas y eso.